bien chicos esto ya está grabado al igual que este ejemplo también bien ahora sí chicos los últimos dos que quedan es tarea para ustedes ahora sí chicos empecemos con la lectura de raúl acá está el documento bien aquí está bien chicos vamos a trabajar lectura un regalo de raúl bien es lo vamos a leer una sola vez para hacer las preguntas bien empezamos con fabiana tú primero por favor raúl hasta andrés raúl no podía creer lo que escuchaba mientras caminaba de la escuela a su casa sintió como si su mundo se estuviera derrumbando se dio cuenta de que andrés también estaba triste porque mantenía la vista feje del suelo mientras caminaba no puedo creer que te vayas a mudar a otro lugar le dijo raúl andrés muy bien hasta ahí nomás yo tampoco hasta dientes carlos por favor por favor de esa parte yo tampoco podría creerlo cuando mis papás me lo dijeron contestó andrés nos iremos a arequipas en unas pocas semanas raúl trató de contenir las lágrimas andrés había sido su mejor amigo desde había cuatro años cuando raúl se había mudado a lima de un pueblito de la selva peruana de todos modos pueden seguir jugando jugando fútbol sin mí le dijo andrés tratando de aliviar la tristeza de raúl raúl casi no podía hablar porque no se sentía en la garganta no será lo mismo dijo entre los dientes entre dientes gracias continuemos por favor con fabiana esa tarde hasta pensativo fabiana le eso por favor esa tarde raúl se sentó con su abuela en la sala al igual que todas todos los de su familia su abuela era de edad riquito ella estaba tejiendo en el telar una tela conocida como manto tejer la tela manto es una tradición muy antigua de su pueblo mientras raúl fijaba la vista en los patrones de colores brillantes de la tela manto volvió a pensar en andrés quería darle algo especial para que lo recordar cerró los ojos y se puso pensativo muy bien carlos por favor estás hasta recuerde estás muy pensativo esta noche comentó la abuela misma movía la lanzadera una pieza una pieza angota de marea que guía las hebras de hilo de un lado a otro en el telar raúl abrió los ojos andrés se va a vivir en arequipa me preocupa que se olviden de mí ustedes son muy buenos amigos le recordó la abuela la mitad de ustedes para toda la vida siempre será amigos espero que me que tenga razón respondió raúl aún sí me gustaría darle algo especial para que me recuerde continúa por favor fabiana la abuela hasta abuela la abuela sonrió tú sabes que los colores y diseños de la tela manto tienen significados especiales te hablan sobre tu vida las ilusiones y los sueños de la gente para que esta tela abuela para que esta tela abuela preguntó raúl esta tela manto se convertirá en una falda para tu mamá explicó la abuela ella estudiará sus colores y diseños para descifrar los significados de repente raúl pensó en el regalo perfecto para andrés corrió a su cuarto y encontró su pequeño telar de madera regresó rápidamente y les preguntamos muy bien le preguntó emocionado a la abuela continúa carlos por favor puedo usar hasta extremos puedo usar un poco de tu hilo toma que él quieras le dijo la abuela acercándole la canasta de hilos quieres que te ayude a comenzar si por favor respondió raúl la abuelita comenzó a tejer de arriba a abajo en telar de hilo azul que se había escogido observó a su abuela y después él siguió tejiendo solo tejido con cuidado el hilo negro amarillo morar y blanco hasta crear una banda angosta de varias pulgadas de largo sacó la tira tejida de telar y a todos los extremos muy bien muy bien fabiana por favor a la mañana y estemos a la mañana siguiente a la mañana siguiente a la mañana siguiente Raúl le dio su regalo a Andrés solemnmente amarró la tira tejida alrededor de su muñeca esta es una pulsera de la amistad cada color tiene un significado especial el amarillo es por tu cabello el negro es por el mío el morado y el blanco son los de nuestra escuela y el azul es del cielo que se extenderá sobre nosotros en donde quiera que estemos muy bien Carlos acaba la lectura por favor yo tejía esta pulsera especialmente para ti no hay otra igual de en todo el mundo tampoco voy a encontrar a otro amigo como tú le dijo Andrés siempre serás mi mejor amigo muy bien muchas gracias chicos muy bien vamos a empezar entonces con las preguntas ¿bien? la primera parte es diccionario es vocabulario queda para ustedes busca las palabras en el diccionario ¿bien? la segunda parte si hay que responderla ¿cuál es la idea principal de este cuento? ¿de qué trata el cuento o esta historia? ¿cuál es el tema central? Andrés y Raúl que Andrés se va a la amistad la amistad claro ¿no? la amistad de Andrés ¿y quién más? y Raúl muy bien entonces empecemos por allí la amistad que llevan Andrés y Raúl ¿qué más podemos decir? la amistad de Andrés y Raúl que iban a separarse uno se iba a ir de viaje de equipa ¿cierto? ¿quién era que se iba a ir de viaje? Andrés Andrés ¿no? que iban a separarse por motivo de viaje ahí está para que quede bien especificado ahora sí mucho mejor muy bien pregunta 2 de acuerdo con la información del texto el lector puede concluir que la abuela está orgullosa de sus tradiciones del pueblo la familia de Andrés vivía en Cajamarca la abuela nunca ha visto a Raúl a Raúl jugar fútbol la familia de Raúl vive en Iquitos la uno la uno puede ser la abuela ¿de quién era la abuela? ¿de Raúl o de Andrés? de Raúl la abuela era de Raúl ¿no? la abuela era de Raúl ¿no? la familia de Andrés vivía en Cajamarca la abuela nunca fue a fútbol eso no tiene nada que ver la primera está orgullosa de sus tradiciones del pueblo sí creo que es lo más conveniente muy bien Fabiana muy bien siguiente Carlos mirando la pantalla por favor Carlos te distraigas ¿cuál de estas oraciones es una opinión en este cuento? Andrés le enseñó a Raúl a jugar fútbol Raúl pensó en el regalo perfecto para Andrés aprender a tejer la tela manto es difícil tejer la tela manto es una tradición del pueblo donde nació la abuela de Raúl ¿cuál es una opinión? yo opino la dos Raúl pensó en el regalo perfecto para Andrés sí claro pues la segunda opción ¿no? listo muy bien chicos ya terminamos esto vamos a la siguiente página wow hay un montón de preguntas el autor probablemente escribió este pasaje esta lectura para cantar sobre la amistad de dos niños dar instrucciones de tejer con la tejer la tela manto hacer una lista especial comprar la vida en Iquitos está fácil esta la una exacto muy bien sigamos en el texto la palabra descifrar ¿qué significa? escribir despegar descubrir muy bien muy bien vayan estado atentos muy bien ¿cuál es el mejor resumen de este pasaje? de toda la lectura a ver después de que Raúl se entera de que Andrés se va a la ciudad él observa a su abuela tejer y después le teje una pulsera de la amistad la tela manto es una tradición antigua del pueblo cuando Raúl Andrés camina a la casa de la abuela Raúl siente que su mundo se derrumba la tela manto abre sobre la vida ilusiones sueños de la gente ¿cuál sería un resumen perfecto para esta lectura? de hecho está fácil vamos interpretación a ver voy a hacer un buen resumen para todo el texto piensan un poquito la primera muy bien Carlos es la primera lógico lógicamente habla de la amistad de Raúl y Andrés y cuando uno se decide a unos uno se va a ir a Arequipa y el otro le da una pulsera para que lo recuerde muy bien vamos a vamos a continuar chicos sigamos Andrés probablemente nivel inferencia pensará que el regalo de Raúl es que pensará Andrés acerca del regalo de Raúl es un bonito detalle es un bonito detalle claro pensaría eso escribe a quien le pertenecen las siguientes acciones se iba a mudar Andrés Andrés muy bien ¿quién le dio el regalo? Raúl y por último abuela la abuela muy bien ¿cansado Carlos? apenas es mediodía aún falta una clase más ¿cómo termina la lectura? ¿en qué acaba la lectura? resuman la última parte a ver ayúdenme no lo escriban, no lo copien así igualito, por favor, si no resúmanlo ustedes en que le dio en que le dio la pulsera a Andrés y le describió cuáles son sus significados de los colores le dio la pulsera a Andrés le describió su significado, muy bien antes que te olvides, mejor lo escribo la amistad no se iba a acabar aunque esté en distancia muy bien, muy bonito Fabiana muy bien, le dio la pulsera a quien le dieron la pulsera a Andrés le dieron la pulsera a Andrés y le explicó qué significan los colores qué significan los colores y que su amistad no iba a acabar listo chicos ahí está, muy bien Fabiana muy bien, has venido a inspirar el día de hoy qué bueno, me gusta eso, me gusta bien chicos ¿copiaron esto? ¿ya parió la...? no acopio por favor, rápido, rápido no, ya acopié ah, perfecto, perfecto Carlos, ¿tú acopias? sí, ¿no? muy bien sigamos pues vamos a ver qué acciones no se producen en la lectura Raúl se iba a jugar Andrés jugaba fútbol no muy bien, la acción nunca mencionan fútbol en la lectura, ¿no? no no, la última tampoco Raúl viaja a Estados Unidos no, tampoco Raúl se iba a mudar muy bien Raúl no se iba a mudar Raúl se iba a... entonces entonces quién era el que se iba a mudar el que se iba a mudar era Andrés, ¿cierto? claro que así es Raúl, ah Andrés Raúl se iba a mudar entonces eso tampoco pasó Andrés jugaba fútbol Raúl viaja a Estados Unidos muy bien el único evento que así pasó fue el tercero eso sí pasó bien chicos siguiente pregunta a ver esta es la pregunta de opinión ¿de acuerdo? así que ya queda opinión a criterio de cada uno ¿qué opinas del personaje central? bien el personaje central en esta lectura es Raúl ¿qué opinas de Raúl? es un buen chico es un buen amigo extrañaba a su amigo no quería despedirse opinión de ustedes ¿de acuerdo? bien y la pregunta dos ¿crees que es una buena que una buena amistad perdura para toda la vida? justifica tu respuesta muy bien sí porque la amistad es importante estar con los amigos no, mis amigos me caen mal no sé depende de ustedes cómo vayan a responder ¿de acuerdo? ya depende de cada uno de ustedes chicos sigamos pues sinónimos y antónimos sinónimos y antónimos bien vamos a poner acá también se los voy a dejar a ustedes hay algunos que me sé la primera triste pena vamos a poner antónimo de triste alegre mudar a sinónimo de antónimo de mudar quedarse sinónimo irse bueno no estoy seguro mejor lo dejo ahí sinónimo de regalar obsequiar eso está fácil antónimo de regalar quitar quizás no estoy seguro bien muy bien chicos bien la última parte ya con esto terminamos la lectura ya hemos acabado súper rápido bien completa los siguientes enunciados no puedo espacio que te vayas a espacio a otro espacio no puedo creer que te vayas muy bien que te vayas a a a de equipa a otro así vamos ustedes pueden ustedes son inteligentes a a a a a otro lugar o a otro lado también que le ponemos lugar no se acabó ella estaba en él una tela llamada ella estaba sentada sentada en dónde en el que en el suelo en dónde en el suelo en el ático en el baño sentada en en el en el en el mueble en el mueble así lo menciona la lectura así da mueble a ver revisemos bien aún tenemos tiempo ella el manto no a ver chicos vamos bueno este lo que pasa que en la lectura dice en la sala pero acá le ponen en él por eso este por eso la confusión ya a ver tejer a tel es una tradición java la vista brillante estás muy pensativo con el tono de mover la lanzadera ustedes son buenos amigos vamos a ver colores diseños muy bien le vamos a poner la abuela estaba sentada la abuela ella estaba sentada en el en el si tiene razón acá hay algo que no cuadra una tela ¿cómo se llamaba la tela que tejía la abuela? manto una tela llamada manto ¿así se llamaba la tela? ¿así? sí la tela conocida como manto no tiene otro nombre lo acabo de ver hace un momento a ver esta es conocida como manto ah sí tienes razón ¿no? qué raro un nombre bien raro manto gracias Fabiana de todas maneras gracias manto la abuela ella estaba sentada en él una tela llamada tejiendo una tela llamada manto sentada acá vamos lo hacemos después cerró los ¿qué? los ojos muy bien y se puso cerró los ojos ¿y qué más? a ver y se puso ¿qué? puso triste puso triste así era seguros o segura pero de hecho mejor esta es una pulsera de la amistad bla 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 ¿puedo seguir jugando fútbol? de todos modos pueden seguir jugando fútbol ah sí jugaban fútbol los chicos no saben dijo esta tarde se sentó con su abuela en la sala sí acá está la acá acá sería sala pero bueno al igual que se puso pensativo se puso pensativo muy bien eso sí va bien en cuanto a la abuela ella estaba en él una tela llamada manto en el telar en el telar es que acá no tiene sentido pues en él acaso este es un error de edición del libro no es error de ustedes es un error de la página el libro este ha venido mal diseñado en esta parte ella estaba sentada en el cuarto tejiendo una tela llamada manto eso debería decir eso es lo que o en el bueno estaba en la sala pero acá en todo caso acá tuvieron que haber puesto en la y le han puesto él ya así que vamos vamos a ponerle cuartos a menos que le quieran poner baño pero no pero no creo ¿verdad? muy bien tejiendo una tela llamada manto dejémoslo allí y bien chicos ahí termina todo ¿no? no hay más copien eso por favor ya lo copié ¿tú Carlos también? perfecto muy bien chicos dejo de compartir pantalla tenemos minutos chicos que debemos aprovechar ¿de acuerdo? avanzaremos un poco más del libro pues ni modo tenemos que aprovechar esos minutos la 104 también falta ¿no? sí bien entonces a empezar pues voy a buscar dame un minuto para buscar ejemplos ¿de acuerdo? prometo serlo rápido ¿y por qué Alejandra y Astrid no vinieron? ¿estarán durmiendo o qué pasó? no estuvieron en las anteriores clases si ya me comentó Carlos seguramente pensaron que ya pensaron que ya no había más clase por el día de hoy bien chicos son cuatro problemas voy a dejar uno de ejemplo de acuerdo el último acá tengo un ejemplo dejo el último de ejemplo y el problema el problema anterior a ese se lo llevan de regalo y los dos primeros lo hacen conmigo ahorita ¿de acuerdo? ¿qué pasó? un segundo chicos algo le pasa acá al office ah ya está ahora sí no quería moverse qué raro vamos a la página 104 chicos ya esta parte ya no voy a grabar solamente el ejemplo a ver aquí ahí está el ejemplo de la 104 y bueno vamos a empezar vamos a hacer lo siguiente chicos vamos a avanzar si quiere un problema ya dice el equipo peruano de volei participó el año pasado en 48 competencias si ganó 30 competencias más de las que perdió ¿cuántas competencias ganó? bien este es un problema fácil vamos a poner la variable P ¿por qué P? perdió perdió más la cantidad que perdió ¿cuántas ¿cuántas competencias llegó a ganar? 35 30 perdió más las 30 que superaron a su pérdida es igual a la cantidad de competencias 48 P más P me da 2P es igual a 48 menos 30 2P es igual a 18 P es igual a 9 ¿cuántas competencias ganó? ¿cuántas perdió? muy bien entonces podemos decir lo siguiente simplemente hacemos una pequeña resta 48 menos 9 esto me da 39 correcto ganó 39 y perdió 9 listo ahí está copien eso por favor 75 100 51 52